La bisexualidad se hace visible en Cartagena con las actividades que ha preparado el colectivo galáctico para celebrar el Día del Orgullo Gay. Será una semana repleta de actos principalmente culturales que servirán para reivindicar la igualdad de las personas en su defensa de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Cartagena. El objetivo de este año es alcanzar la visibilidad bisexual. Teatro, conciertos, jornadas de convivencia o actos reivindicativos de igualdad protagonizan la programación del Enorgullece-T 2016. La igualdad plena y efectiva de todos los ciudadanos, lamentablemente es una asignatura pendiente de lo que tienen que tomar muy buena nota todas las administraciones, pero que nosotros tenemos muy claro que haya dentro de nuestras competencias desde la administración local. Los actos se iniciarán vistiendo al Palacio Consistorial de los Colores del Arcoiris con un izado de bandera el viernes 17 de junio. El acto será amenizado por la agrupación musical Sauces que ofrecerá un concierto. Uno de los eventos más destacados de esta programación tendrá lugar el domingo 19 de junio con el Día de las Familias. Organizarán una comida popular en el local social de la urbanización mediterráneo, con el fin de concienciar sobre los distintos modelos de familia. Es importantísimo convivir con todos los tipos de familias, que todas las familias convivamos juntos para ver que las nuevas sociedades se están convirtiendo en otros tipos de familias, en otras formas de concebir la familia. Con carácter benéfico, la obra de teatro Provócame destinará parte de los beneficios al pequeño Andresito para contribuir a recaudar dinero para su terapia en Estados Unidos. Habrá gala del Orgullo Cartagenero y los premios Cristina Esparza Martín en el Gran Casino de Cartagena. El colofón vendrá con la manifestación por la visibilidad bisexual, que tendrá lugar el sábado 25 de junio y partirá desde la Plaza de España hasta la Plaza del Ayuntamiento. ¡Gracias!